Palomita 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 Padre Palomita 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 Pig ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música Música Despierta niña fragante rosa Vengo a tus sueños a molestar Para decirte joven hermosa Más que a mi vida roja y juja Paloma mía dueña del alma De amor rendido capa guajén Interrumpiendo tu dulce calma Mi virgencita de aquella vez Hace ya tiempo que yo te adoro Y tu impaciencia te heredofía Que eres tú mi ideal tesoro Planta hermosa del Paraguay A ti tan solo puedo dejarte Como herencia se mora y unjum Antes que llegue la negra muerte Ven a mi lado, taco y tu Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Y llorando como un niño, traigo el ruido de mí. Después ya hasta el mismo baraje, hasta el mismo baraje, hasta el mismo baraje con el nivel No hay gente en la pecha de ese, aunque se voy a ir hoy en Cuba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!